Dicho podemos estar bien No es necesario sufrir más Acéptame sin condición El tiempo corre y es peor para los dos No quieras que sea igual a ti Que me comportes sin disvariar Lo sabes bien, yo soy así Pero igual así te puedo amar Lo que ves es lo que hay No ando prometiendo lo que no tengo Lo que ves es lo que hay Yo te bajo el cielo, pero no lo retengo No busques más motivos para pelear por lo mismo Esto es lo que tengo y así me he defendido Podemos ser felices Siendo tan distintos Siendo tan distintos No quieras que sea igual a ti Que me comportes sin disvariar Lo sabes bien, yo soy así Pero igual así te puedo amar Lo que ves es lo que hay No ando prometiendo lo que no tengo Lo que ves es lo que hay Yo te bajo el cielo, pero no lo retengo No busques más motivos para pelear por lo mismo Esto es lo que tengo y así me he defendido Podemos ser felices Podemos ser felices Siendo tan distintos Lo que ves es lo que hay Siendo tan distintos Siendo tan distintos Lo que ves es lo que hay Lo que ves es lo que hay Lo que ves es lo que hay Cuando prometiendo lo que no tengo Yo te bajo al cielo pero no lo retengo Lo que ves es lo que hay